Confianza que podía aportar algo por último, molestar y bueno, me quedó el balón ahí y me tocó convertir, así que contento por rescatar un punto, pero a la vez triste por dejar escapar dos puntos del local. Siempre se tuvo confianza, siempre quiso ir a buscar un gol así o no? Sí, bueno, cuando uno va dispuesto a ayudar al equipo y como se me dio hoy día a mí convertir, esa vez con Vanechea también lo ganamos al final, hemos hecho cosas buenas. ¿Había convertido ante un gol o es la primera vez que lo hace? No, el primer gol en el profesionalismo, contento por eso, contento por ayudar al equipo a rescatar un puntito como le digo. La afición, las últimas del partido, el centro arriba, gol, 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 atajas, ordenas, lideras, eres una excelente persona y además eres un goleador de quién, vale la pena, hurra, momentos como este no se vienen nunca. Y vamos que está calentito, el gol, el gol, el gol, escuche. Ahí está gritando todo el público, el gol, el gol, el gol, veremos si llega el empate, vamos Temuco lindo y querido, viene corriendo acá el balón que va por elevación, primer palo, pientazo, gol. Gol, 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 gol. Gol. Del deporte es Temuco, cometa número 13. Черco, hurra, черco, hurra, urra. Busca solo el empate del cuadro del deporte Temuco. Viene Andrade, primer palo, la pelota queda picando. Gol, 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 hurra. ¡Gol! ¡Una! ¡Gol! 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 ¡Gol!